Los tridentes ofensivos están de moda, desde que el FC Barcelona de Pep Guardiola llegara a lo más alto con su 4-3-3, el trío atacante ha llegado a ser más famoso incluso que la pareja de delanteros clásica. Desde squawka.com han decidido hacer un homenaje a esta estrategia atacante recopilando los que, según ellos, son los 10 mejores tridentes ofensivos de nuestro siglo. 10 Arjen Robben, Didier Drogba y Damien Duff, Chelsea. Este trío cae normalmente en el olvido, dado que los éxitos del Chelsea en aquella época son mayormente atribuidos a la excelencia defensiva que tuvo el equipo de Marinho y a la calidad de Frank Lampard. Sin embargo estos tres futbolistas fueron esenciales para poner al Chelsea en el mapa inglés y europeo. La velocidad y desborde de Robben y Duff, unidas a la fuerza y técnica del marfileño Drogba inspiraban miedo incluso a los pesos pesados europeos. 9 Sinjika Gaba, Robert Lawandowski y Mario Goze, Dortmund. La gente normalmente recuerda a otro tridente con Marco Reus, ese también era muy bueno, pero el anterior duró más tiempo y era más alegre. Su mayor mérito fue, no solo ganar una Bundesliga al todopoderoso Bayern, sino mantenerla la temporada siguiente ante un Bayern imponente. Su mejor momento fue el último, en la final de la Copa de Alemania, tras derrotar 5-2 al Bayern en 2012. 8 Leo Messi, Samuel Eto'o y Ronaldinho, Barcelona. Este es el primer tridente ofensivo que presenta el Barça en la lista, sin embargo no es el último ya que el conjunto azulgrana ha presentado un 4-3-3 normalmente en este siglo. El Barcelona se recuperó después de años de sequía con este espectacular trío de delanteros. El talento de Messi, la magia de Ronaldinho y la garra de Eto'o les hacían imparables. 7 KK, Andriy Sivchenko y Hernán Crespo, AC Milan. Estos tres futbolistas no jugaban en un 4-3-3 sino en un claro 4-2-3-1. Solo jugaron juntos una temporada y no consiguieron ganar ningún trofeo. Sin embargo, el fútbol que hicieron juntos maravilló a toda Europa. El Milan fue una fuerza imparable esa temporada, ganando a equipo tras equipo hasta plantarse en la final de la Champions League, allí, a pesar de comenzar ganando 3-0, cayeron derrotados ante el Liverpool. 6 Arjen Robben, Mario Mandzukic y Frank Ribery, Bayern. En 2012 el Bayern añadió a Mandzukic a sus filas para completar un tridente ofensivo junto a Robben y Ribery. Esa misma temporada el Bayern ganó el triplete a las órdenes de Juppeinkes. A las órdenes de Pep Guardiola no tuvieron tanta influencia pero lograron mantener su importancia. Si sumamos a Mujer a la ecuación, el ataque era imparable. 5 Leo Messi, Samuel Eto'o, Thierry Henry, Barcelona. Barcelona's French Forward Thierry Henry. De nuevo un tridente ofensivo del Barça, esta vez Messi, Henry y Eto'o. Desde que Pep Guardiola se hiciera cargo del equipo este tridente se convirtió en el mejor del mundo, así como el equipo entero. La salida de Eto'o y la decadencia de Henry nos dejaron disfrutar plenamente del trío atacante tan solo una temporada. 4 Wayne Roney, Carlos Tevez y Cristiano Ronaldo. Aunque el último gran equipo de Sir Alex Ferguson en el Manchester United fue construido sobre una defensa increíblemente fuerte y un excelente centro del campo como pilares fundamentales, la electricidad del equipo llegó de manos de Tevez, Roney y Ronaldo, no tenían unas posiciones definidas en el frente de ataque pero se organizaban con gran armonía. Con los tres futbolistas en el equipo el Manchester United vivió su última Champions League. 3 Garizvale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, Real Madrid. Aunque se ponga en duda actualmente, no hay tridente ofensivo que haya conseguido más Champions League que la BBC. En su primera etapa consiguieron un doblete con el galés anotando goles importantes en ambas finales. En 2016 de nuevo el tridente fue crucial para llegar a la final y ganar la Champions League de nuevo, y la pasada temporada la plantilla del Real Madrid logró revalidar el título, algo inédito desde el nuevo formato. Aunque el tridente ha perdido peso esta última temporada debido a la temporada de lesiones que ha sufrido Garizvale. 2 Leo Messi, Pedro, David Villa. La excelente línea de ataque de uno de los mejores equipos de la historia. El FC Barcelona de Pep Guardiola jugó su mejor fútbol entre 2010 y 2012 y este tridente ofensivo tuvo gran culpa de ello. Con Messi como falso 9 y Villa y Pedro desde las bandas el FC Barcelona derrotaba a sus rivales con gran facilidad. Una lesión de Villa en 2011 hizo bajar el rendimiento del equipo, que no pudo hacerse con la liga esa temporada. Sin embargo con su regreso recuperaron el nivel igualando el récord de puntos del campeonato, 100. 1 Leo Messi, Luis Suárez, Neymar. El tridente de oro. Un trío de talentos a los que no volveremos a ver jugar juntos de nuevo. Sus estilos de juego complementarios los convirtieron en un fijo en casi todas las alineaciones del Barcelona durante su época. La MSN le reportó gran cantidad de títulos al conjunto azulgrana, incluyendo un triplete en la temporada 2014-15.